¿A quién favorece el marcador de ida de la gran final? El 2 a 1 me parece que para Rayados se queda corto. Nunca se puede despreciar una victoria. Ganar es ganar, pero faltan 90 minutos o un poco más si se llegan a ir a tiempos extra. ¿El gol de ventaja? ¿Qué tanto manejo de partido le permite a Rayados para el partido de vuelta? Creo que muy poco, porque el América en su casa, con el peso del estadio, con el esquema de la altura que también puede influir en el Monterrey, tiene algunos factores que le ayudarán a darle al partido una tendencia favorable. ¿Qué tan rápido logre conseguir América un gol? Será lo que haga que Rayados deba modificar su estrategia. Un gol de ventaja no es para irlo a cuidar como tal, pero es para jugar con la expectativa del América de que necesita dos y en ese buscar dos, Rayados le podría anotar uno. Pero no es como para tirarse atrás. Sin embargo, sí creo que Rayados lo va a esperar y lo va a tratar de contragolpear, que es la mejor arma que puede tener el equipo de Monterrey. Me preocupan algunos jugadores que físicamente los vi muy cansados y que me parece que en un esquema de irse a tiempo extra, a Rayados no le va a convenir y no sé si físicamente lo vaya a resistir. La ventaja es mínima, no como para ir a cuidarla, pero sí para usarla como una carta de negociación con América. Vente a buscar los dos goles que te faltan mientras yo me lanzo a tratar de hacerte uno más que te ponga el panorama más complicado. ¿Usted a quién ve favorito para el partido de vuelta y por lo tanto para ser campeón? Vamos a platicarlo en esta publicación. Y estoy en Chevrolet en la silla recordándole que usted se puede llevar un AVEO 2020. Elija enganche desde 20 mil 80 pesos o mensualidades desde 3 mil 800 pesos. También pregunte por los planes que le incluyen seguro gratis y que no cobran comisión por apertura o también la opción de meses sin intereses. Un AVEO 2020 puede ser suyo. Cierre el año con auto nuevo viniendo aquí a Chevrolet en la silla. Lo esperamos en Pino Suárez y Espinosa en el centro de Monterrey. Chevrolet en la silla. Chevrolet en la silla.